Atenciones de diagnóstico dental, charlas educativas, promoción de alimentación saludable y entrega de cepillo de dientes y dentrífico fueron parte de las acciones del stand del Día del Odontólogo, que montó en pleno paseo 21 de mayo el Servicio de Salud Arica como parte de sus actividades permanentes con la comunidad. Para este efecto, trabajó un equipo de odontólogas en etapa de destinación y formación en Arica como también nutricionistas del Servicio y de la Carrera de Nutrición de la Universidad de Tarapacá. La directora del Servicio, doctora Magdalena Gardilchix, manifestó que es muy importante que la población cuide su salud bucal desde la infancia con un cepillado de dientes y el consumo de alimentos ricos en flúor y que no causen caries. Por lo mismo, recomendó evitar las comidas azucaradas y preferir frutas y verduras. Asimismo, destacó que la red asistencial de salud ha mejorado la cobertura y oportunidad de las atenciones dentales con la traída de especialistas al Hospital Regional, dos este año, el cumplimiento del plan AUG y convenios específicos con los consultorios. Hoy día, 27 de septiembre, se celebra el Día del Odontólogo y hemos querido celebrarlo haciendo promoción de la salud odontológica en el paseo 21 de mayo como lo hemos hecho en los últimos meses promocionando el tema de la alimentación saludable para mantener nuestra salud odontológica y complementado además con nuestra móvil dental donde hay odontólogos atendiendo haciendo diagnóstico para nuestros pacientes que están pasando por 21 de mayo y que no han tenido la oportunidad de repente de acercarse a un centro para recibir el diagnóstico adecuado. Como parte del stand, la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud se instaló en el boulevard para realizar diagnósticos gratuitos a los transeúntes. Enrico Roncone, asesor odontológico del servicio, manifestó que el móvil ya lleva 3.000 atenciones este año en distintas juntas vecinales de la comuna de Arica. Enrique Ríos, 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 enrique Ríos